Decencia, la palabra que yo he elegido, porque Jesús Eguiguren, la actual presidente del Partido Socialista de Euskadi, ha traspasado todas las líneas de la decencia, diciendo que en Madrid vivíamos mejor con ETA. En Madrid, donde ETA ha asesinado a 123 personas. Y ante unas declaraciones tan incalificables, conviene recordar algunos datos de la trayectoria de este personaje. Y es que, el 10 de febrero de 1992, Jesús Eguiguren, que entonces era diputado al Parlamento Vasco, propinó una paliza a su mujer y le produjo lesiones que tardaron 20 días en curar. Y esto no es un rumor, es lo que dice la sentencia de un juzgado de San Sebastián, que lo condenó por esos hechos. Y entonces muchos, incluso desde su propio partido, creyeron que ser un maltratador le incapacitaba para ser un cargo público. Pero no contaban con que en España, si eres socialista y además eres averchale, no solo puedes seguir una brillante carrera política siendo un maltratador. Al fin y al cabo, hay asesinos que han presidido la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, sino que puedes intervenir en importantes asuntos de Estado. Como ha pasado con el propio Eguiguren, que es presidente del Partido Socialista de Euskadi, con el voto, por cierto, de las mujeres de ese partido, que tanto presumen de defender los derechos de las mujeres. Y a Eguiguren Zapatero le encargó la negociación con ETA. Y negoció con tanto entusiasmo que acabamos de ver cómo ha llegado a convertirse en su portavoz, al defender que los etarras tienen razón cuando dicen que sin Navarra, Euskal Herria no tiene sentido. Pero ya lo que resulta absolutamente intolerable es la barbaridad de que en Madrid vivíamos mejor con ETA. Algunos, ante tan repugnante declaración, han dicho que el PSOE de Rubalcaba tiene un problema con este tipo. Y sin embargo, yo creo que quien tiene un problema muy grave es España, pero el problema lo tenemos con el PSOE si no expulsa inmediatamente a este señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!